En Manaví las alegrías y tristezas se cuentan con amorfinos, leyendas y música y los juglares que van llevando estas anécdotas de pueblo en pueblo son las orquestas costeñas. Al ritmo de congas, huiru y teclados, líder y su piano mágico cuentan la vida de personajes tan curiosos y únicos como Ramón y la casa de los cachos o el loco Hugo que regresó de la muerte. Le invitamos a conocer a la orquesta más chichera. Hace tres años conocí la curiosa historia de la casa de los cachos, donde víctimas de la traición llegaban a hacer público su dolor. Pero lo que más me llamó la atención fue saber que esta historia tenía letra y música y estaba compuesta por una también curiosa orquesta manavita. Hoy vamos a conocer a Lidl y su piano mágico. Lidl, cuéntame, ¿cómo nació la historia de la casa de los cachos de Ramón? Digo, Ramoncito, habrá la posibilidad de hacer una canción de tu historia. El por qué los cachos aquí en esta casa, que es muy, me llama mucho la atención siempre que he pasado. Y me dice Ramoncito, se levanta y me dice, pero si eso es lo que yo quiero. Necesito, necesito que me hagan una canción de lo que me ha sucedido, de lo que me ha pasado. Esta historia, a través de la música, hizo que te vengan a entrevistar de diferentes partes del mundo, incluso. Me han estado de España, de Estados Unidos, también estuvieron de Inglaterra, también estuvieron. En ti te pidieron una réplica. La esposa de Ramoncito no estaba muy contenta con la canción. Me mandó a decir que esa no era la verdad, que me acercara, por favor, para conversarme bien la verdad, como fue. Y que si no me acercaba, pues me mandaba a fusilar, porque esa canción, imagínate. Me comentaba a Rosita Natalia, que lo que dijo Ramoncito fue pura mentirilla. Yo nunca lo traicioné, ni siquiera en pensamiento. Aunque se lo merecía por darme tanto sufrimiento. En el pintoresco pueblito de San Eloy, escuché por primera vez el ritmo de la arrancayuca. Una mezcla de paseíto colombiano, cumbia y salsa, con el singular toque montubio, que convirtió al líder y su piano mágico en la orquesta más chichera de Manaví. Aquí tenemos principalmente, pues, a mi hijo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi hijo mayor, líder Daniel. Aquí tenemos esta criatura. El nombre de él es este... Nixon Zoballo. Nixon Zoballo. Ah, ok, aquí tenemos al niño de la güira. Charlie, ¿por qué te dicen Charlie? Me parece a Charlie Zab, pero no le doy la pinta. Ah, Charlie Zab. Esto, bueno, por acá tenemos al más guapo, Héctor Zacoto, el conguero de la orquesta. Aquí encontramos a mi compadre, el cantante principal del orquesta, Franklin Cedeño. Y nos queda la reina del orquesta, la chinita, Lisette Valencia. Y es nuestra bailarina y cantante. Ahora sí me gustaría invitarlo a ver un ensayo de mi banda, de mi grupo, de mi orquesta. Con líder y su piano mágico. Go, go, go. Ramón y su testimonio de traición es apenas una de las historias que con mucha creatividad líder ha convertido en canción. Con 30 años de recorrido por la música, tiene 13 álbumes y 6 videos. En cada letra sobra humor, ingenio y sabor manavita. El grupo de antes, yo pequeño aún, él seguía y me dejaba todo a ser más obra, como tú ves ahorita. Y yo llegaba y me empezaba a llamar a mis amigos. Le prendía los equipos y empezaba a armar el relajo. Llegaba y es bravísimo. Líder ha inspirado al resto de la orquesta a compartir sus vivencias a través de la música. Me dio una decepción muy grande y ahí es donde sale la inspiración de la música de Mentiroso. Después de tanto insistir, aprendí a amarte. Yo cantaba todo género, pero más que me llamaba la atención lo que es el género tropical. Todas las mañanas yo te veo pasar con tu libro, mano al brazo y tu lindo caminar. Pintadita de colores como un ramo de flor. En la universitaria, muñequita de mi amor. Vea. Aquí en Manaví hay bastantes casos y cosas curiosas. Y la gente me llama, mira líder, me pasó esto, puedes hacerme la canción. Bueno, encantado. Líder y su orquesta tienen entre tres y cuatro eventos por semana. No importa la distancia ni la celebración. Pueden ser fiestas populares, un matrimonio o una quinceañera. Lo importante es llevar su música a cada rincón del país e incluso al extranjero. Bueno, esto es lo que recorremos a nivel nacional, llevando nuestra música a todos los pueblos que nos invitan a su fiesta. Esto es vida. Más que una orquesta, somos una sola familia. Somos unidos. Somos unidos. Aquí es nuestro hotel, aquí es donde nos cambiamos para actuar, porque hay pueblos que no hay hotel. ¿Has tenido alguna dificultad en alguno de tus viajes donde el carro se les ha dañado? Antes de llegar a Chone se nos daña la transmisión del carro y hasta ahí llegamos. Los señores me dijeron, bueno, con la gente de Chone no se juega. Así que si ustedes no vienen, aténganse a las consecuencias. Tú estás actuando y está, 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 la bala por todos lados. Ahí uno tira y el otro responde. Entonces, esa vaina uno lo pone mal, pues. De repente una bala perdida por ahí. No está tocando, pero está ahí. Y esto fue lo que le pasó a Sofer Mazda Kahn. Una de mis canciones, y aquí está el personaje principal, es la historia de Loco Hugo. La compuse porque su compañero estuvo a punto de irse para el infierno, ¿será? Y escucha la canción, esa es la canción que le compuse a él. Y no le gustaron nada, pero mandaron pa' su casa a buscar un jugandero. Y los jugaron peor, y de susto de culebra, aquí también te brujería. Y no encuentro mejorías, de vuelta pa' el hospital. Los médicos le dijeron que el caso ya era perdido. Pero ahí te has comprobado, 100% que estuvo en el manicomio. Estuvo en el Lorenzo Ponce, lo tuve. En el Lorenzo Ponce estuvo. El resto de la historia te la puede contar mi mujer, porque ella sufrió en carne tráctica. Cuando él lo bajaban amarrado, en la camita esa que lo baja, y él era quien gritaba, aquí va el presidente de España, aquí va el rey de España. Y toda la gente era ahí, era todo como que veían, porque era loco. El tiempo que estuve en los 27 días fue pura soñadera, de cosas de loco, que me velaban. Estuve en la puerta del cielo, estuve en la puerta del infierno. Y mirando lo que pasaba, los médicos lo amarraron y llevan pa' el manicomio. Las enfermeras gritaban, amarren al loco Hugo, ese loco es peligroso. ¿Tú crees que volviste a vivir? Es otra oportunidad que me ha dado yo, a ver si hago bien o hago mal. Vamos a probar sonidos y armarlos aquí. Aquí ya estamos poniendo a los guapos, para subir a trabajar y dar lo mejor de nosotros. Esta es la agüita de la buena suerte. ¿Se llama pelado? Ese es el... Váyase, váyase. Pero váyase conmigo, Dios. Checa el estilo original de la orquesta más chichera de Maraví. Líder y su piano mágico. Invitamos a bailar, a gozar, esto viene, dice. ¡Venga! La música hay que sentirla adentro, o sea, no es de afuera, es de adentro. Para poder compartir y contagiar al que está bailando. Después de acompañar dos días a Níder y su orquesta, no fue difícil contagiarme con su ritmo chichero, reír con sus curiosas anécdotas, sorprenderme con la energía que parece inagotable cuando están sobre el escenario. Pero sobre todo, esa capacidad de conectarse con la gente, y a través de la música, contar sus historias. El artista es como, como dice, como el payaso, pues. Tú puedes tener tus problemas afuera, pero tú subes al escenario y totalmente cambia tu sistema de ánimo, porque la música mismo te llena, te cambia, pues. ¡Wow! Pero pues que disfruten mi música, hay líder y su piano mágico para largo.